Hola bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro blog el canal donde encontrarás la mejor y más variada información exclusiva sobre la televisión y plataformas digitales, hoy en nuestra emisión de nuestro blog noticias el noticiero que de una manera sencilla clara y sin censura te informará de lo que pasa en la televisión latina y plataformas digitales, hablaremos de café lo nuevo de rcn, rcn prepara nueva versión de dejémonos de vainas y lo nuevo de netflix en colombia. Iniciamos con nuestros titulares, mucha atención porque rcn anuncia primeras promos de café la nueva versión que emitirá muy pronto, rcn se encuentra en casting de lo que será la nueva adaptación de dejémonos de vainas, netflix prepara varias producciones nuevas colombianas entre ellas se destaca ritmo salvaje, en nuestra sección lo bueno y lo malo de la semana, canal uno alcanza récord de audiencia en semana santa y muere el papá de carlos vives, oscuro deseo inicia grabaciones de su segunda temporada, quien mató a sara, isqui rojo tienen fecha de estreno de su segunda temporada, hoy se estrena en rcn la la spa, comenzamos hablando de café la nueva producción de rcn quien es una adaptación de la exitosa telenovela de 1994, esta nueva versión es protagonizada por laura londoño y william levy además cuenta con las actuaciones antagónicas de carmen villalobos y diego cadavid y se graba en el eje cafetero desde el año pasado, café es una de las cartas más fuertes de rcn y telemundo en este 2021, todo parece indicar que café será el reemplazo de pacher erte quien inicia casting de lo que será la nueva adaptación de la exitosa serie de comedia dejémonos de vainas que se emitió con éxito en la década de los 80, por ahora no hay ningún actor confirmado, pero será una nueva versión de acuerdo a la época actual con la mejor tecnología y los más grandes estándares de calidad, eso si conservando la esencia de la historia original. ¿Quién te gustaría que protagonizaran esta historia? Comenta. Te invito a que nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal para que puedas seguir recibiendo más contenido, es gratis y nos ayudarás bastante. El día de hoy Netflix hizo varios anuncios en lo que será sus nuevas producciones colombianas para este 2021. Reyes está ritmo salvaje, a estos jóvenes les apasiona el baile y la actuación. Unos sillas. Con Dani Los Santos, Ana Lucía Domínguez, Rodolfo Salas, Renata Notni y Rubén Cortada. Goles en contra, explora la complicada relación de varios de los jugadores de la selección Colombia con el narcotráfico, una que culminó con el autogol y asesinato de uno de los defensas más queridos del mundo. Con Pablo González y Camilo Price. ¿Cuál de todas estas producciones te llama la atención? Llega nuestra sección Lo bueno y lo malo de la semana. En lo bueno Canal 1 alcanza récords de audiencia en Semana Santa ya que la película Los 10 mandamientos alcanzó un rating de 3.3 siendo el rating más alto del año para el canal, lo que demuestra que el problema no es del canal como tal sino que ninguna producción del 1 llama la atención. En lo malo de la semana murió el papá de Carlos Vives, Luis Aurelio Vives a sus 91 años, según algunas fuentes murió en su casa acompañado de su familia y una enfermera, Luis Aurelio se desempeñó durante su vida como médico. Los llamarios le reconocen a Luis Aurelio su aporte al desarrollo de la ciudad, desde su especialidad como médico turno laringoloro. Lamentamos esta triste noticia y enviamos nuestras condolencias a su familia. Mucha atención porque la exitosa serie de Netflix Oscuro Deseo 2 inicia grabaciones la próxima semana, así lo dio a conocer en primicia el comunicador mexicano Alejandro Zúñiga en su canal de YouTube. La serie comenzará grabaciones la próxima semana y contará con gran parte del elenco de la primera temporada así como nuevos personajes. Por estos días dos series de Netflix se han robado la atención del público por su buena calidad estamos hablando de ¿Quién mató a Sara? la serie más vista de la plataforma en América en los últimos días y la serie española Sky Rojo. Debido a su éxito ya se conoció la fecha de estreno de las nuevas temporadas de las series ¿Quién mató a Sara? 2 se estrenará el 19 de mayo, mientras que la segunda temporada de Sky Rojo llegará a la plataforma el próximo 23 de julio. Para finalizar esta emisión de nuestro blog noticias, hoy se estrena Lala Spa en el canal RCN a las 10 pm, esta será una serie de comedia que tendrá como protagonista una mujer transgénero, esta producción tendrá la difícil tarea de mantener los buenos índices de audiencia de Betty la fea, lamentablemente Lala Spa es una serie llena de cliches que más que un homenaje a la comunidad L, G, T, P, I, hace una burla, es una de las típicas comedias ramplonas que han pasado por la televisión colombiana. Hasta aquí nuestro blog noticias, el noticiero que de una manera sencilla clara y sin censura te informará de lo que pasa en la televisión latín y plataformas digitales, si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y darle like para seguir recibiendo más contenido, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!